No hay mejor fijación de población que generar riqueza y empleo, y es una de las cosas que llevamos muchísimos años haciendo. Los ríos han sido fundamentales para el desarrollo de sectores económicos tan importantes, como es el turismo rural, como es el factor de servicios, temas relacionados también con el tema agroalimentario. Yo he vivido muchos años diciendo que no hay mayor desastre ecológico que un pueblo abandonado. Si se abandona la ganadería extensiva, no habrá teitos, habrá menos fraderas, menos biodiversidad de flora. Hay unas convocatorias, nos formamos los grupos, elaboramos nuestras estrategias, y a partir de ahí se desarrollan todas las medidas que llevamos haciendo ya desde mediados de los 90. Hace ya más de 30 años que la medida líder se está gestionada inicialmente por los grupos de acción local. El fijar población, creo que se fija población, el turismo rural sobre todo fija mucha población, la pequeña industria, los pequeños comercios, las pequeñas entidades profesionales también, pero a la vez también es un tema complejo y que llevamos muchos años trabajando y que va a haber que seguir trabajando en ella. Creo que Asturias tiene una capacidad enorme para desarrollar más, sobre todo la actividad agraria, que se había abandonado mucho, la ganadería de carne, de leche, funciona, hay muy buena ganadería, pero también hay unas posibilidades enormes en el tema agrario que nosotros estamos financiando, el tema de los arándanos, o del kiwi, o de los frutos secos, o fin, hay unas posibilidades enormes. Hoy, con una buena conexión a internet, que hay que luchar por ello y hemos mejorado, y seguimos haciendo con centros de empresas y incentivando que se desarrolle, se puede desarrollar desde cualquier sitio. La telefonía móvil, el tema de la fibra óptica, están programadas, se están instalando, pero cuesta, cuesta llegar, no solo si llegan a las capitales del consejo, como es el caso de Polares o Miedo, pero cuesta mucho llegar al resto de la población y de los pueblos y de las 6.000 aldeas que tenemos en Asturias, que tenemos que conseguirlo, porque eso es básico para la estrategia del futuro. En el mundo rural somos muy competitivos en la calidad de vida, en el medio ambiente, en la sostenibilidad también energética, porque también podemos, somos y podemos tener una potencialidad en todo el tema de la energía renovable y a la vez tenemos que ser atractivos para que gente profesional de esta característica se instale. En el mundo rural no somos ni queremos ser un problema, somos y queremos ser una parte de la solución que ha demostrado tanto la crisis económica como la crisis sanitaria, que hay que volver a producir de una manera sostenible en todos los sitios. Nosotros creemos que podemos brindar una vida mejor a los ciudadanos en el mundo rural que en el entorno, que en las ciudades. Si no sea, somos un poco rural y un poco urbanos, y los urbanos deben ser un poco urbanos y un poco rural. Nos necesitamos y nos satisfacemos nuestras necesidades medioambientales y económicas. Tradicionalmente ha trabajado muchísimo con los ganaderos, pero no solo con los ganaderos, sino con toda la gente emprendedora que viene al mundo rural. En poco tiempo conseguimos que Caja Rural haya venido a Somiedo. Ya había mucha gente que estaba en Somiedo que estaba en Caja Rural, sobre todo ganaderos y gente que había hecho proyectos emprendedores relacionados con el turismo, y ahora es un fortalecimiento y el cual yo creo que hay un beneficio mutuo de Somiedo y de Caja Rural. Gracias por ver el video.